de seguridad social, la jornada de vacunación que va a iniciar la próxima semana. A través de un comunicado, ellos reiteran que las vacunas contra el COVID-19 serán distribuidas a nivel nacional en las regionales del seguro, según la base de datos para los siguientes grupos priorizados. Uno, adultos mayores de 60 años en adelante que aún trabajan y cotizan al seguro social. Jubilados Alice, Injupen e Impreuná, personas de 18 a 59 años con una enfermedad de base o comorbilidad que estén registrados en la base de datos del seguro social. Para las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, se habilitará el sábado 22 de mayo. Estos grupos priorizados tienen que ingresar a la página web del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Usted ingresa a www.ihss.hn para obtener una cita que le permita acudir a un centro de vacunación específico. En el caso de presentar problemas, puede llamar al 22-63-46-47 o también escribir a los teléfonos en el WhatsApp 3340-6251, 3341-0698, 3341-0700 y 3342-7391. Los grupos de derechohabientes de las demás ciudades podrán acudir a vacunación de acuerdo al calendario establecido, que será oportunamente comunicado según el último dígito de su tarjeta de identidad. Si una persona se encuentra dentro de los grupos priorizados, pero no está registrada en la base de datos del seguro social, deberá, esto es importante porque nos han preguntado mucho, deberá presentarse al área de afilación de su ciudad para actualizar sus datos y programar su vacunación en la siguiente etapa del mes de junio. Todos los afiliados directos del seguro social tienen garantizada su vacuna contra la COVID-19 y tiene que llegar 30 minutos antes de su cita. Cito sobre esto, significa que el beneficiado con la vacuna es el inscrito, o sea, no tiene que ver con los que uno beneficia. Sí, hasta ahora dice afiliado directo. Directo, sí, es importante esto, Cecia y Carolina, beneficiado directo es la persona, la persona que está inscrita directamente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, o sea, por el que paga usted como patrón y usted que paga como derechohabiente, no incluye por ahora a los beneficiados. Porque cada persona, si está casado, pues pone a su esposa y si tiene hijos, creo que le permiten tener... Menores de 18 años. Menores de 18, pero en este caso con la vacuna no va a ser así. Si será la persona, por ahora es directamente el inscrito afiliado al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Igual ya mandamos la consulta para aclararle a la población hondureña, pero me están llegando mensajes justo en este momento que la página no funciona y que no contestan en el WhatsApp. Pero ahí dan respuestas. Bueno, ahorita no le van a contestar. Y bueno, puede comunicarse el número telefónico que brinda. Que les pedimos que se activen desde ya porque la gente está desesperada. Pero hay un detalle, Cecia, mire, yo le voy a decir algo. Nosotros los seres humanos somos bastante complicados. Llamamos en el momento que se nos está diciendo. Pero ahí es donde los teléfonos se atascan. Se colapsan. Se colapsan. Si a usted le dan una dirección web, intente, pero vuelva después más tarde a intentar. Porque el problema es que si lo hacen en el momento en que nosotros le estamos diciendo... Muchas personas lo están haciendo también. Bueno, pero hay que tener calma. Bueno, se asaltaron allá unas personas porque creían que llevaban vacunas. Por eso digo, la gente está... Pero en el Seguro Social son miles de personas las que están queriendo ingresar. Recuerde, www.is.hn. Una vez que ingresa, se va al sector donde dice COVID-19 en la pestaña. Luego baja a cita web vacunación y ahí se registra fácil. Es el proceso. Tiene que registrar usuario, que su identidad y datos generales. Luego crear cita. No deje de hacerlo. Y si no, si tiene dudas, llame a los números que aparecieron en pantalla. Bueno, y aquí en todos los noticiarios vamos a estar dando estos detalles. Así es que, por favor, incluyamos en todas las redes sociales de HCH este comunicado del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Como información, visite las redes de HCH y ahí va a ver el comunicado para cualquier duda. Y si no, en los programas, en los noticieros, nosotros vamos a estar nuevamente dándole lectura porque hay que hacer una, dos, tres, cuatro, cualquier cantidad de veces porque según van viéndonos así se van enterando. Hay gente que no busca la información o la busca solo en el momento. Igual sucede, fíjese, a veces cuando damos un número hasta para la comida de la café de HCH, la gente llama en el momentito en que se le da. Entonces, si no me contestan o no me cae la llamada, es que si todo el mundo llama en el instante es obvio que los teléfonos se bloquean. Se bloquean. Se bloquean, se bloquean igual, igual un link, un link en la web. Se bloquea muy fácilmente. Pero bueno, seguimos con más noticias a propósito del Seguro Social. Alex Cáceres, periodista de HCH, licenciado Alex Cáceres, está allá en las instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde es usual, es usual ver siempre esta gran cantidad de personas buscando unos atención médica, otros reclamando medicamentos, otros dándole seguimiento a tratamientos, a tratamientos. Vamos con Alex Cáceres hasta el Seguro Social aquí en el sector de La Granja. Muchas gracias, don Eduardo. Compañeras, un gusto saludarles. Buenos días. Ubicados en el Seguro Social acá en La Granja, ¿por qué hemos llegado hasta este sector? Porque nos han llamado varios derechohabientes que han salido molestos porque no han encontrado varios medicamentos. Y las personas han asegurado de que, les han dicho que no hay varios de estos medicamentos, pero las autoridades en farmacia nos han dicho de que sí, de que sí hay medicamentos de los que estaban solicitando varias personas que salieron molestas. Muchos lo hacen porque tienen desde las 2 a 3 de la mañana de estar haciendo fila y tienen la esperanza de obtener un medicamento. ¿Usted viene a reclamar medicamento, verdad? No, vengo a cita. ¿A cita? A sacar cita. ¿A sacar cita? ¿Y le ha tocado hacer toda esta gran fila para obtener, sacar la cita? Sí, ahorita. ¿Desde tempranito llegó? ¿Ah? ¿Desde tempranito vino? Sí, de las 6. Bueno, mire, las personas que están llegando acá en este sector vienen por medicamentos y vienen por citas, pero han dicho de que sí, hay medicamentos. ¿Podemos pasar a farmacia? Llámeme a la alianza de la borde. ¿No podemos pasar allá? Llámeme a la alianza de la borde para acá. No, no, solo, no podemos pasar. Bueno, dice de que no podemos pasar a farmacia para confirmar lo de los medicamentos, aunque los demás que han salido han dicho de que sí, hay medicamentos. Estaremos pendientes y también dar a conocer que hasta esta hora de la mañana solo se reporta, gracias a Dios, que no han muerto más personas por el tema de COVID-19. Siempre lamentamos la muerte de una mujer, una mujer se reporta muerta esta mañana aquí en el Seguro Social por el tema de COVID-19. El pésame a su familia, pero continúa el COVID-19 cobrando víctimas mortales. Esto es lo que está ocurriendo y la queja de los derechohabientes del Seguro Social por falta de algunos medicamentos, aunque las autoridades aseguran que es mentira. Estaremos pendientes de lo que está ocurriendo. Es una gran cantidad de personas, más de mil personas haciendo filas esta mañana acá en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Junto a mi compañero Miguel Ordóñez a esta hora de la mañana yo regreso con ustedes. ¡Gracias!